hola hola qué tal queridísimos amigos suscriptores de convocatorias méxico sean bienvenidos a un vídeo más les doy la cordial bienvenida nuevamente nuestro portal de becas news donde ustedes pueden encontrar programas de distintas becas de todos los niveles educativos al igual que programas de becas para el extranjero en este vídeo te voy a proporcionar y brindar la información de becas 90% durante el vídeo te voy a brindar lo que son los beneficios hacia aquí hacia quien van dirigidas las becas el monto a recibir cómo poder obtener estas becas y qué requisitos presentar para poder obtener estas becas de igual manera te comento que en cada vídeo les voy dejando el enlace en la descripción del vídeo al igual que parte de la información que les comparto para que ustedes puedan leer la información en caso de que sea de su interés las becas son ayudas económicas que se brindan a los estudiantes que no poseen los recursos económicos para iniciar permanecer o continuar sus estudios o para aquellos destacados académicamente en el área deportiva o cultural en el caso de que los estudios sean realizados en instituciones privadas se ofrece un pago parcial o total de la matrícula estas son aquellas que cobran hasta un 90 por ciento del pago de la colegiatura en instituciones de educación privadas en los niveles de educación primaria secundaria educación medio superior superior y posgrados las becas para estudiantes de todos los niveles educativos inscritos en escuelas particulares incorporadas a la secretaría de la educación del gobierno del estado de méxico son becas de exención para los estudiantes inscritos en escuelas particulares incorporadas a la secretaría de educación del gobierno del estado de méxico en los niveles de preescolar primaria secundaria educación medio superior superior y consiste en una exención total o parcial de colegiatura a quien van dirigidas son para estudiantes inscritos en escuelas particulares incorporadas en la secretaría de educación del gobierno del estado de méxico en los niveles educativos de preescolar primaria secundaria bachillerato técnico superior universitario licenciatura especialidad maestría y doctorado que cubre la beca esta ayuda económica cubre la exención total o parcial de colegiatura durante el número de meses que incluyen las colegiaturas correspondientes al periodo escolar indicado en la convocatoria cuáles son los requisitos ser estudiante nacido en el estado de méxico o acreditar su vecindad sin contar con ninguna ayuda o beca por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca están inscritos en una institución de educación preescolar primaria secundaria bachillerato técnico superior universitario licenciatura especialidad maestría y doctorado en el estado de méxico o vecino al mismo ser estudiante regular poseer documento que acredite un promedio mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10 en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior según corresponda a promedio final del grado escolar realizar la solicitud en la beca web que estoy seleccionando aquí aquí ustedes van a poder realizar su registro y su solicitud en este enlace que le estoy seleccionando hacer entrega en la unidad correspondiente de los documentos en copia fotostática tamaño carta que correspondan al nivel educativo del alumno y que se detallan en formato de registro del alumno acta de nacimiento de alumno comprobante de residencia con domicilio en el estado de méxico con antigüedad máxima de tres meses anexar comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo comprobante de calificaciones en donde el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior según el nivel educativo conforme a lo siguiente estudiantes de primaria y secundaria boleta de evaluación del último grado escolar bachillerato técnico superior universitario licenciatura especialidad maestría y doctorado comprobante de calificaciones de último semestre y cuatrimestre concluido incluir el comprobante de ingresos de quien mantiene al alumno con antigüedad máxima de seis meses a la fecha del registro deberá integrar en el expediente sólo uno de los siguientes documentos constancia laboral expedida por la fuente de trabajo donde se encuentre elaborando y recibo de nómina las solicitudes de becas para realizar el estudio de posgrado deberán entregar además los documentos mencionados anteriormente lo siguiente título y cédula profesional plan de estudios detallado que especifique la fecha de inicio y término del mismo realizar el trámite de acuerdo con los términos establecidos en la convocatoria becas instituto tecnológico autónomo de méxico con becas otorgadas a partir del primer semestre y puedan cubrir desde el 10% hasta el 90% de la colegiatura y se conceden por un ciclo escolar hasta el sexto semestre a partir de entonces sólo se conceden préstamos reembolsables en el mismo porcentaje en que el estudiante tenía la beca a quien va dirigidas estas están dirigidas a estudiantes e inscritos en el instituto tecnológico autónomo de méxico sino los recursos necesarios para continuar sus estudios de licenciatura que cubre la beca las becas pueden cubrir desde el 10% hasta el 90% de la colegiatura y se conceden por un ciclo escolar cuáles son los requisitos realizar el examen de admisión o contar con pase directo poseer un promedio mínimo obtenido en preparatoria de 9.0 comprobar que posee la necesidad económica es decir explicar la razón o razones por las cuales el estudiante no puede cubrir el costo de la colegiatura esta situación es verificada por medio de un estudio socioeconómico realizar el registro de la solicitud en línea y entregar la documentación requerida en la oficina de becas y esperar el resultado de la solicitud si resulta ser beneficiario para seguir contando con la beca en cada periodo escolar debes mantener el promedio mínimo señalado en el reglamento de ayuda financiera e ingresar la solicitud de renovación en el mes correspondiente becas ibero licenciatura son becas para estudiantes de licenciatura en ibero otorga a los estudiantes que se encuentren cursando el último año de preparatoria o ya la hayan finalizado y presente en la necesidad económica a quien van dirigidas están dirigidas a estudiantes menores de 21 años con necesidad económica y desean realizar sus estudios de licenciatura en la ibero que cubre la beca ibero estas becas cubren cinco colegiaturas de acuerdo con la necesidad económica y su rendimiento académico de los descuentos pueden ser 80 por ciento 90 por ciento 100 por ciento sobre el pago de la colegiatura cuáles son los requisitos ser estudiante cursante en el último año de preparatoria o ya haberla finalizado mexicano menor de 21 años poseer un promedio mínimo de 8.5 o 9.0 de acuerdo con la carrera de interés venir de una escuela pública o bien una privada donde la colegiatura no exceda de los 5 mil 400 pesos y haber aprobado el examen de admisión con el 51 por ciento de los aciertos en realizar la solicitud de becas en la página de servicios en línea punto ibero punto mx con el número de cuenta y contraseña día y mes de nacimiento beca para ciudadanos de estados miembros de oea son becas ofrecidas a realizar estudios de las maestrías en gerencias de programas sanitarios en inocuidad de alimentos dirigidos a estudiantes graduados con título mínimo de bachiller licenciatura en ingeniería ingeniería en las siguientes carreras ciencias biológicas medicina medicina veterinaria ingeniería agrónoma y tecnología de alimentos o áreas afines a quien van dirigidas son dirigidas a todos aquellos estudiantes interesados en formarse en un programa de maestría que le permite incrementar sus opciones de trabajo y la competitividad de su empresa graduados con título mínimo de bachiller licenciatura o ingeniería que cubre la beca el apoyo brindado consiste en el descuento sobre la colegiatura están en un rango del 30 por ciento 50 por ciento y 90 por ciento para los candidatos mejor calificados beneficios sujetos al rendimiento académico del becario y basados en la disponibilidad de fondos cuáles son los requisitos realizar la solicitud de la beca en línea y adjuntar todos los documentos de soporte requerido como diploma de grado universitario copia del pasaporte con una vigencia mínima de seis meses fotografía digital de frente clara y reciente tomada con un fondo blanco anexar certificado de conclusión de estudios incluyendo certificaciones oficiales de calificaciones con la información sobre materias fechas de aprobación créditos y a calificaciones o cualquier otra prueba de crédito otorgados anexar en la solicitud los documentos requeridos combinados en un archivo pdf no mayor de 5 megabytes en el caso de ser mayor al solicitado no podrá evitar y enviar el documento aspectos importantes a considerar al momento de solicitar una beca y ésta aplica para todos los programas de becas realizar la solicitud de admisión correspondiente a la institución donde desea realizarla en los estudios y posteriormente realizar el proceso de solicitud de beca revisar cuáles son o con las becas que ofrece la institución educativa a la que desea postular contar con un correo electrónico actualizado es un requisito indispensable para realizar el registro o cualquier beca mantén un récord académico excelente para tener mayores oportunidades de descuentos por el pago de las colegiaturas así que para aclarar una duda por ejemplo ustedes deben de preguntar en la institución donde estén cursando sobre qué becas ofrece su institución y poder ver si ustedes pueden postularse ya que los requisitos varían como les comento que esta última información de aspecto importante aplica para todos los programas de becas y los requisitos varían a veces tiene que ver el promedio tiene que ver la especialidad el conocimiento que ustedes tengan entonces es muy importante que pregunten con los directivos de la institución donde ustedes estén cursando bueno me despido con esto por mi parte fue todo en este vídeo les comento que les dejaré el enlace de esta plataforma para que ustedes puedan ingresar fácilmente en la descripción del vídeo igual les dejaré parte de la información que les acabo de brindar si están interesados pueden acceder fácilmente a esta plataforma igual pueden encontrar alguna beca que sea de su interés ya que contamos con distintos programas de becas para todos los niveles educativos nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto